¡Suscríbete al canal! 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 en esos ojos y así que es lo que voy a hacer y chasca y el chavo pensaba que me iba a encerrar pero no sabe que yo soy alfonso tonto 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 alma de poder es muy mal aconteciéndose ya lo sé ya la máquina perdí el rastro de chavo nada más que creo que ya de estar viniendo para acá tanto tanto alfonso eres muy malo concierto ya lo sé ya lo sé no 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 sé la verdad que es muy malo sobre todo con los coches veloces por eso yo siempre escojo camionetas o eso rayos así como chicos mientras veo cuánto llevamos de vídeo si llevamos poco pues yo creo que voy a ir hacia otro para buscar hacia otro chavo bueno chicos ya volvimos y ahorita estoy hackeando bueno estoy hackeando a un chavo y bueno éstas son buenas partes de la ciudad nada más que hay problemas los problemas de acá es que bueno es que esto es buen lugar para hackear porque lo que pasa es que acá están las típicas como bajadas al subterráneo cosas sí miren éstas son las cosas que me referían la pasada vez nada más que bueno éste está lleno entonces no es no es muy útil que digamos a ver bueno sí como les comentaba éstas son buenos lugares de hackeo porque por acá es donde están los como las escaleras hacia las bajadas hacia los subterráneos por lo porque acá hay bajadas hacia los subterráneos pero acá el problema es que necesitas estar en un lugar correcto para encontrar esas bajadas al subterráneo y bueno parece que este chavo va a ser fácil porque yo estoy ahorita veo no se está moviendo si no está quieto no sé por si acaso me empezaré a mover hacia otra parte bueno como les digo éstas son partes buenas porque por acá puedes encontrar las bajadas al subterráneo y en el subterráneo generalmente la gente no se lo espera además de que en el subterráneo también es muy posible encontrarse de los de los conciaman de los contenedores azules que les mostraba bueno que les estaba diciendo bueno una cosa que bueno vieron que ya encontró uno de esos contenedores azules bueno pero lo que pasa es que ese no me metí porque estaba estaba lleno de cosas por lo que no me podía cubrir como generalmente se puede cubrir en esos creo que el chavo nos está moviendo así que yo creo que podemos estar acá por la ciudad hay tranquilitos ahí bien no 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 a no 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 me voy a cómo hasta que cambie se refiere Schule con eso 18 aca me camuflajeo a todo a los assassin's creed nada más que bueno ya no puedo entonces como le hago voy a seguir a esta chava así como si fuéramos amigos no que listo me habéis salido de la zona de jaqueo y ver a ver a ver a ver a bueno y nada más acá mientras está terminando esta cosa les voy a comentar de qué va esto es posible que haya gente que no entienda de qué va esto bueno pues lo que de qué va es que tú te conectas en el modo online y entonces en el modo online tú pides que te den un objetivo después ese objetivo necesitas hackearlo y después esconderte para activar una puerta trasera que así es como lo llaman por donde tú vayas sacando los datos pero no necesitas evitar que te analice para que puedas completar la descarga de sus datos y de eso va o sea nada más esconderte y cuando te toca a ti tú lo que tienes que hacer es evitar que te hackeen bueno cuando a ti te toca más bien lo que tienes que hacer es buscar el objetivo analizarlo y después matarlo pero también es lo mismo la única cosa es que tú ahora eres la víctima como camo esta asiverات cerramos esta cosa igual éstos ya como y de menos con 12 minutos écrita ser espenos como siempre combatre el de turismo desde Por favor, dale me gusta y suscríbete. Si te gustó, dale like. Además, recuerda que estoy haciendo una encuesta para saber qué es lo que ustedes quieren ver en el especial 100 suscriptores. El link está en la descripción.